en este tutorial vamos a explicar cómo se instala y cómo se configuran los detectores de incendio a dos hilos para saber cómo actúan en caso de incendio y cuál es la forma de ersetear los detectores de incendio para ello vamos a utilizar una central dsc pc 1616 aunque valdría para los otros modelos un teclado rfk 5500 para hacer la configuración y hacer las pruebas utilizaremos una base de detector de incendio de la marca system sensor modelo eco 1000 b de barcelona y un detector de incendio a dos hilos marca system sensor modelo eco 1000 3 la configuración por software que la haremos a través del dlc 5 instalación del detector a dos hilos como muestra la imagen en el detector el borne 5 es el positivo y va conectado al positivo auxiliar de la central y el borne 1 del detector que es el negativo va conectado en el pgm 2 de la central para cerrar el circuito pondremos entre la borna 2 y la 5 del detector una resistencia de 2 k2 bueno aquí tenemos el cable con el que vamos hacia la conexión el sensor de la marca se son system que es a dos hilos y la resistencia de 2 k2 vamos a ver cómo se conecta vamos a ver el cable primeramente aquí tenemos el número 1 número 2 y número 5 vale en el 1 ponemos en negativo vamos a ver el negativo y en el 5 ponemos el positivo vamos a ver y ahora la resistencia de 2 k2 vale la ponemos entre el número 2 y el 5 para cerrar el circuito y ahora ya tenemos el negativo al 1 el rojo el positivo al 5 y después entre el 2 y el 5 para cerrar el circuito la resistencia de estados ahora ponemos el sensor vale y ahora vamos a ver cómo se conectaría a la central bueno aquí tenemos la central de acuerdo y vamos a poner la otra parte del cable del sensor vale vamos a conectarlo vale el positivo vale va a ir en el positivo auxiliar aquí para conectar y el negativo vale va a ir en la pgm 2 para que lo vean auxiliar positivo el rojo y en la pgm 2 en el negativo abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales de la alarma y de los detectores vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software del s5 y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración configuración del detector a dos hilos 1 configurar la zona 1 como incendio verificado automáticamente 2 habilitar la pgm 2 como entrada de detector de humo de dos hilos bueno estamos aquí ya conectados a una pc 16 16 vale y vamos a configurar la zona 1 como fuego y la pgm para que admita sensores a dos digamos dos hilos obviamente a la zona en las zonas vamos la zona 1 vamos a ver en definición la vamos a poner como 29 fuego auto verificado vale y ahora nos vamos donde ponga pgm es y aquí vamos a la pgm 2 salida 2 y aquí vamos a poner 04 que sea soporta de detectores a dos hilos de acuerdo y lo demás lo dejamos como ésta lo guardamos salvamos vale y mandamos las marcas vamos a mandarlo la barrita de aquí se pondrá que la manda y esto todo y todo esto se quitará vale pues estaría configurado la pgm 2 que estaría configurado para sensores de dos hilos y la zona 1 fuego auto verificado y ahora vamos a ver cómo sería a través del teclado para que vean las dos posibilidades ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones secciones sección 0 0 1 0 1 29 incendio verificado automáticamente sección 0 0 9 poner 0 4 y también 0 4 bueno ahora vamos a hacer lo mismo por el teclado de la configuración para ello entramos en una instalación vale que esos 38 y 555 es el código de instalador de que viene a fabricar ahora nos vamos al parámetro a sección 0 0 1 a la zona 0 1 y le vamos a poner 29 vale vamos a almohadilla para salir vale y vamos a ahora vamos a la sección 0 0 9 que son las pgm y aquí vamos a poner 04 ir a pgm 2 que sería esta 04 vale y damos almohadilla para salir y estaría configurado ahora vamos a ver si funciona realmente cómo se ha configurado bueno pues aquí tenemos el sensor aquí la central en esta parte de aquí le he puesto una signa para que vean cómo funciona y el teclado ya está configurado ahora vamos a darle un putin de humo al sensor se encenderá el piloto sonará la sirena y aquí veremos que hay alarma de fuego vamos a ver vale a ver el piloto para que se vea bien se encendió el piloto suena la sirena y aquí tenemos que poner desplazar en fuego vale para resetear es asterisco 62 y ya para quitar así es el código de esa vale y así estaría y nuevamente cuando eso después se sopla un poco el sensor vale y ya estaría otra vez funcionado correctamente aquí vemos que se pone en verde con lo cual estaría otra vez funcionando el sensor si lo ponemos otra vez el humo se volvería a saltar vale y es así de fácil aquí termina este tutorial espero que haya sido muy fácil y gráfico mi explicación de cómo instalar y configurar el detector de incendio a dos hilos si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero que sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias gracias